La mayoría de nosotros busca un trabajo, algunos directamente después de la secundaria y otros un poco tiempo después. ¿Necesita apoyo para conseguir un trabajo? La Rehabilitación Vocacional de Indiana puede ayudar. ¿Qué es la Rehabilitación Vocacional? La Rehabilitación Vocacional de Indiana, o VR por sus siglas en inglés, es un programa de empleos para estudiantes de secundaria y adultos con discapacidades. Si tiene una discapacidad física, mental o de aprendizaje identificada, la VR le puede ayudar a adquirir destrezas, encontrar un empleo, iniciar su primera profesión o descubrir una nueva. La VR le puede ayudar si ya está empleado o empleada, pero está teniendo dificultades para mantener su empleo debido a su discapacidad. ¿Cómo funciona? Primero, usted debe ser referido a la VR para que la oficina sepa que está interesado en recibir sus servicios. Hablaremos más sobre una recomendación en un minuto. Luego, usted se reunirá con la VR para completar su solicitud. El personal de la VR luego determinará si es elegible para recibir los servicios de la VR. Proporcione cualquier información médica relevante sobre su discapacidad en su primera cita. La VR también puede pedirle que participe en algunas evaluaciones. No se preocupe. La VR pagará por cualquier evaluación médica o de otro tipo que ellos necesiten para poder determinar su elegibilidad. Una vez que la VR determine su elegibilidad, usted trabajará con un consejero de la VR para desarrollar un plan individualizado de empleo. A veces escuchará que a esto se le llama su plan. También puede realizar algunas actividades para aprender sobre diferentes tipos de profesiones y cuál sería la mejor opción para usted. Por ejemplo, puede visitar los sitios de trabajo para explorar sus intereses y habilidades o hablar con los empleadores para aprender sobre ciertas profesiones en particular. ¿Es todo? Con su plan para guiarlo, trabajará con un consejero y posiblemente con otros proveedores de servicio en cosas tales como escribir un currículo, prácticas para entrevistas y en cómo buscar un empleo en la vida real. El último paso para el proceso es el cierre del caso. Esto sucede después que haya encontrado un empleo y haya trabajado en ese lugar por lo menos 90 días. Usted y su consejero hablarán. Y si concuerdan que todo va bien, se cerrará el caso. Yo también soy elegible para los servicios de la VR. Usted es elegible si tiene una condición física o mental que le dificulte trabajar y si la VR determina que usted necesita y se podría beneficiar de los servicios de la VR. ¿Aún si pareciera que no tengo una discapacidad? Sí. Aún en ese caso, la VR ayuda a personas con varios tipos de discapacidad, tales como autismo, discapacidades físicas, síndrome de Down, parálisis cerebral o mal de Parkinson. Ellos también ayudan a personas que son sordas o que tienen dificultades auditivas, personas ciegas o que tienen dificultades con su visión y personas con discapacidades menos obvias, como discapacidades de aprendizaje, estrés postraumático, daño cerebral traumático o trastorno bipolar. ¿Todos quienes solicitan ayuda al VR recibirán servicios? Si el VR no tiene suficientes recursos, ellos pueden servir a las personas mediante un proceso llamado orden de selección. Bajo la orden de selección, la VR primero debe dar servicio a las personas con las discapacidades más significativas. Aquellas personas con necesidades menores deben esperar para obtener servicios. Su consejero de VR le informará si VR está operando bajo una orden de selección cuando envíe solicitud para obtener servicios y le informarán lo que esto significa para usted. Debe solicitar los servicios de la VR aún si una orden de selección está en curso. ¿Cómo sabrá la VR que necesito sus servicios? Cualquier persona puede referirlo a la VR. Maestros y familiares muchas veces se refieren a estudiantes de secundaria. Los administradores de casos de exenciones de Medicaid a veces también pueden referir a personas. Además, puede referirse a sí mismo al contactar a la oficina local de VR Indiana. Si soy elegible, ¿qué servicios me puede brindar la VR? Eso dependerá de lo que necesite para poder trabajar. Los servicios pueden incluir, pero no están limitados a Asesoramiento y orientación de formación profesional. Asistencia para colocación laboral. Capacitación y educación. Servicios médicos. Tecnología de asistencia, incluyendo dispositivos o software de voz a texto. Un teclado especial o un lector de pantalla para su computadora. ¿Puedo hacer algo ahora antes de terminar la secundaria? Sí. Los estudiantes de secundaria tienen otra opción. Si todavía está en la escuela, puede participar en servicios de transición pre-laborales o pre-EDS por sus siglas en inglés. Pre-EDS le ayuda a prepararse para la transición de la escuela al trabajo o para asistir a la universidad o a cursos de formación después de secundaria. Dependiendo de sus necesidades individuales, los servicios pueden incluir explorar profesiones, experiencias de aprendizaje en el trabajo, capacitaciones de preparación para el trabajo, asesoramiento en cómo inscribirse en cursos de formación post-secundaria y actividades autodirigidas. Si es un estudiante con discapacidad entre las edades de 14 y 22 años, puede ser elegible para participar en una o más de estas cinco actividades de pre-EDS. Puede recibir pre-EDS aún si no solicita los servicios de la VR. Para obtener más información, visite este sitio web. ¿Pero cuánto cuesta todo esto? No hay costo alguno para los servicios de la VR o de pre-EDS. Sin embargo, la VR usa otras fuentes de financiamiento como seguros, Medicaid o Ayuda Federal para Estudiantes que les ayuda a pagar por ciertos costos. ¿Qué pasa si tengo un empleo pero no está funcionando? ¿Puede la VR ayudarme si me despiden o si hacen recortes de personal? Comuníquese con su consejero de VR. Si es apropiado, ella o él puede volver a abrir su caso. Usted puede trabajar conjuntamente con la VR para identificar qué salió mal, si se presentó algún problema y a encontrar otro trabajo. Todo suena muy bien. ¿Cuáles son mis responsabilidades? Cuando visite la VR, dígale a su consejero qué cosas le interesan, sus fortalezas y cualquier otra información que piense que sería necesaria para tener éxito en el trabajo. Usted también puede ayudarle a su consejero de VR a crear un plan individualizado de empleo. Y tendrá que tomar algunas decisiones sobre sus metas laborales, qué tipo de trabajo desea hacer, cuántas horas quiere trabajar y si le gustaría trabajar con un equipo o individualmente. Esté preparado, preparada para responder a preguntas y hacer las suyas. ¿Cómo me comunico con la VR de Indiana? VR de Indiana tiene varias oficinas locales en todo el estado. Puede encontrar un directorio de oficinas en línea en el enlace mostrado aquí o encuentre información de la VR en la oficina de orientación de su secundaria. La oficina de servicios a personas con discapacidades en su universidad o en su oficina local WorkOne.